¡Ven aquí, pajarito! ¿Te volviste loco? No puedes ir alimentando a cada ave que veas. Vete de aquí. Migra al sur por el invierno. Largo. No lo sé, Lucy. Un poco de alpiste es lo mínimo que podemos darles, por todo lo bueno que hacen. Esparcen las semillas de las plantas y se comen las plagas de estas. Además, darles alpiste también las aleja de tus plantas. Ven, pajarito. Ven por un poco de rico alpiste. Ah, creo que sí me gustan las aves. A ellas también les agradas.